Hola, hola. En esta mañana de hoy estoy contenta de nueva vez reencontrarme con ustedes aquí en este su canal, mis pequeños esquejes, para compartirle un nuevo video. Y quise hacer este videito ya que en la mañana de hoy, revisando mis plantitas, me encontré con algo maravilloso, lo cual quiero compartírselo. Y que ustedes también puedan alegrarse conmigo, pues me ha dado bastante alegría el encontrar lo que he encontrado. A continuación se lo comparto. Además de que también voy a estar dándole algunos trucos para siempre mantener sus coronas así florecidas. Quiero mostrarle por ahí esta hermosa que no se la mostré en el videito pasado. Y miren ya la floración que tiene, que hermosa esta euporbia. Y quiero compartirle pues los trucos que estoy haciendo con mis euporbia para que se mantengan así de hermosa, que siempre estén floreadas. Miren esta que le mostré en el video pasado, está bien preciosa. Y aún por ahí vienen más botones que faltan por abrirle. Miren esta de por aquí cuántos tiene. Y pues primeramente quiero hablarle acerca de lo que le estaba explicando que encontré en la mañana de hoy. Y que me ha motivado a hacerle este videito y a compartirle algunos trucos para que mantengan su corona siempre así florecida todo el año. Y lo que le voy a mostrar es esta hermosura de por aquí que le había mostrado en el video pasado, esta corona de semillas. Y miren que sorpresa en esta mañana de hoy encontré. Me ha sorprendido pues esta corona está en una de las macetitas más pequeñas que podemos encontrar en el mercado. Miren por ahí, es bien pequeñita y la plantita también está bien pequeñita. Pero lo que me ha sorprendido es que miren por ahí ya me va a dar una flor. Y me ha alegrado bastante pues esta plantita está bien pequeñita. No sabía que esta planta podía florecer así tan pequeña. Déjenme acercársela por ahí para que la vean. Y por ahí pues me viene con un botón. Así que vamos a saber cuál es el color que va a tener esta plantita prontamente. Ya más adelante se la estaré compartiendo. Miren qué hermosa. Estoy feliz de poder encontrarla así tan hermosa el día de hoy. Así que ahora le voy a contar algunos trucos que estoy haciendo para llevar que estas plantitas florezcan rápidamente. Y que pasen todo el año dándonos esas hermosas flores que tanto nos gustan. Lo primero es que debemos de saber que estas plantitas son plantas que le gustan el sol pleno. O un sitio bien iluminado como en mi caso que tengo estas colocadas en un sitio bien iluminado. Miren qué hermosas están. Pues el truco número uno que voy a compartirle en esta mañana de hoy. Para que sus coronas se mantengan así todo el año floreadas. Siempre hermosas. Así con nueva floración todo el tiempo y dándonos nuevos botones siempre. Es que estoy utilizando la cascarilla de el té o las hojitas del té. Una vez consumo mi té los residuos que quedan de este los coloco aquí en la maceta. Y miren me ha dado muy buenos resultados. Por ahí tengo la cascarilla de manzanilla, de canelilla, como en este caso que es la canelilla. Y miren qué bien le ha ido a estas plantitas. Un segundo truco que quiero compartirle es el de cortarle las hojitas a sus coronas. Pues una vez nuestras coronas tienen las hojitas así un poco amarillas. Yo no espero que ellas se caigan sino que inmediatamente se las corto. Como en este caso que la hojita está un poquito amarillenta. Y procedo a quitársela. Miren por ahí. Esto lleva a que la planta sienta que la van a cortar. Y por tal razón se mantiene siempre creciendo. Se mantiene floreada. Lo cual es muy bueno. Es lo segundo que estoy haciendo con estas plantitas. Para que se me mantengan así. Ya por último lo que quiero compartirle es que me ha dado también muy buenos resultados. Creo que es lo que más me ha dado resultado de los tres que le estoy compartiendo. Es el agua del arroz. Una vez voy a la cocina y lavo mi arroz. Pues guardo mi agüita. Y se la coloco aquí a estas plantitas. Y la verdad que me ha dado muy buenos resultados. Por ahí ustedes pueden ver las pruebas. Estas flores no paran. Después de que comencé a utilizar esto de la agüita de arroz en mis coronas. Y miren que hermosa. Esta hacía poco día que se la había mostrado que no tenía floración. Y ya miren cuántas me trae. Y por ahí viene con más botones. Debido a esto que le estoy colocando. Otra prueba también es esta de por aquí. Que ya más adelante se la estaré mostrando en un video. Pues esta pequeñita. Ya le estoy agregando también esto de la agüita del arroz. Y miren qué hermoso resultado me ha dado. Pues por ahí ya tenemos un primer botón. El cual prontamente nos va a decir qué color trae esta plantita. También nos vamos a poder dar cuenta probablemente si la plantita es de las minis. O por lo menos de la mediana. Pues como les decía no tuve el control de saber de qué semilla fue que tomé esta plantita. O de qué planta fue que escogí esta semilla. Pero ya prontamente estaremos conociendo algunos detalles acerca de ella. Pues fue cuanto quise compartirle en este video de hoy. Esperando que haya sido de su agrado. Y que también puedan utilizar estos trucos que le he dado el día de hoy. Déjenme en los comentarios para saber si ya estaban utilizando estos trucos. Cómo les ha ido. Si le ha ido igual de bien que a mí. Por lo que nos vemos en los comentarios. Y próximamente en otro videito. Bye.